¿Qué trae el comezón? ¿Trae el comezón o qué? No, no, no Es que me veo como un récord ¿Cómo se queja el pin***o? ¿Cómo te quejas güey? Póngase a grabar Oye, voy a ir al mar Póngase a grabar, póngase a grabar ¿Qué va a hacer? Un baño No, aguantame, espérate Hay que... Espérame Este güey Se preguntarán ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la farmacia Watch en, watch en esto Hola, buenas ¿Laxante tienen? Sí, casi Sí, pero... ¿A cuánto cuento? No, son nada más dos capsulitas Antes de que irte a acostar Media hora antes de irte a acostar No, no Pues es que los laxantes normalmente casi siempre actúan ¿Después de cuánto tiempo actúan? Un rato Un rato, unas cinco Cinco o seis horas Ok, gente Acabo de conseguir el laxante Ahora lo que voy a hacer ¿Cómo voy a hacer que se tome el laxante? Mi compa Bueno Ey, ¿qué onda Leo? ¿Ya vienes o qué? Sí, mono Este llegó como en 20 minutos 20 minutos Ah, ok Oye Este, bajé porque se me antojó Se me antojó un agua de la paletería ¿Qué onda? ¿Quieres una? Perro Ah, Simón De... Ahí venden de plátano Una de plátano Plátano Si no, de horchata Ok Ok Ok, entonces ahorita te veo ahí con tu agüita ¿Eh? A re, ahorita Si no, te la paro ahorita A re, sale, gracias Ya, este Voy a comprar el agua Y en el agua le voy a poner el laxante Eh, va a ser unas dos aguas Este, tiene de plátano Plátano, sí Va a ser una de plátano Las originales, ¿verdad? Sí Bueno gente, acabo de llegar Acabo de llegar Ya traje las aguas Aquí están, como pueden ver Este... Pues vamos a echarle esta cosa A la de plátano Vamos a machacarlas para que sea más fácil De... ¿Cómo se llama? Que se puedan diluir más rápido Se busca cómplice en hacer bromas Me dijeron que dos Dos supuestamente para que Pues al día siguiente ya fueras bien, ¿no? Lo que yo sé Es de que Leo tiene un metabolismo muy rápido Pues es delgado Él Él, o sea, él ahorita Hola, viste cuántas Tres con seis Con seis será suficiente, gente A ver Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Uh, sí se desbaratan Uh, gente Ya se armó Ya Con eso Diez Perdóname, Leo Sorry 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 por... No se la va a tomar Si se ve así Tengo que lograr que... Que se... Pierda esta cosa Le digo que le puse canela Me pasé, gente Me pasé Ahorita, ahorita, ahorita Ahí va, ahí va, ahí va quedando Va quedando Quedó bien, ¿eh? Hasta se me antojó, ¿eh? Así como... Pienso que tiene como canelita Bueno, gente Ya... Ya escondí una cámara Ya estamos aquí solamente esperando que llegue Leo La GoPro, ahorita, en cuanto llegue Lo único que voy a hacer será, pues, bajarla Bajarla Bueno, ya llegó Entonces Vamos a ver Que toque otra vez Que toque otra vez No, no, ya Porque va a sospechar Y decir, ¿por qué tarda tanto? Miren, ahí está el logo Sí, la oficina, ¿ven? Sí, sí, la oficina Buenas noches, media hora Tardaste 40 minutos Cáele, cáele Qué frío Este... Ahí está tu agua Te traje tu agua Sí ¿Cómo funciona? ¿Cuál es? ¿Cuál es la tuya? La de fresa, güey Chícate la de fresa No, no está la de fresa Me pide la caña Este... No, no, el... ¿Quién va a preguntar ahora? ¿Tú o yo? En la grabación Te toca a ti Pero es que... Tómele, tómele, güey Tómele, no te lo ves No te lo ves, no te lo ves Voy a preguntarle otra vez Es que Es que me hace falta un corte de cabello Yo ahorita ya Me hace falta un corte, no quiero salir así todo greñudo Eso que Un pañuelo a tu bebo No, pues van a decir, no manches, el rico pollo 2.0 Si esta buena Si sabe a plátano No, a mi no me gusta el plátano No manches De hecho el plátano es bueno para que no te duele el cuerpo Hey, que onda gente, mira Hey, what's up Detrás de cámaras, aquí un día normal Cuando vamos Vamos a grabar Preguntas con el rico pollo ¿Qué trae el comezón? ¿Tres comezón o qué? No, no, no Es que me veo como un retorno ¿Cómo se queja el pinche Leo? ¿Cómo te quejas wey? Pónganse a grabar Oye, voy a ir hermano Pónganse a grabar Pónganse a grabar Pónganse a grabar El pasaje ¿Qué va a hacer? El baño No, aguántame Espérate Espérame Este wey Este wey no manches Me dejó aquí No mames Se me va Se me va Allá va corriendo la lagartija Aquí se metió Lo espero o entro O entra Todo bien Que saliste corriendo bien rápido Oye, te dieron papel al entrar Sí Pero ¿No te llegan a ti de casualidad? Sí Por arriba Te lo voy a dar por arriba Toma Este Todo bien Bueno Te espero afuera La está pasando muy mal Me pidió que me saliera Me siento mal por esto Vamos a ver cuánto Cuánto tiempo Se queda ahí Atorado ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Nada ¿Todo bien? Me soltó el estómago Ya ¿Cuál? Pues ya saqué Como tres kilos Lo vayas Me doy la panza Te digo que se me soltó Que dejes de grabar eso No, no, no Pues es que Pues A ver ¿Qué pasó? Ay, de hecho Ahorita que venía Sale el guardia De la nada Venía corriendo Y el vato Por favor Vaya lento Caballero Uy, te ves pálido A ver Deja Me pongo a este lado Me siento raro A ver Se ve pálido Y te ves Pálido Y rojo A la vez Te voy a alcanzarlo ¿Cómo? Pues Vale Te voy a la No me alcanza No manches Tranquilo Ya, esa va otra vez Bueno Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Este, oye Te agüitarías Si hoy no sacamos Video de preguntas ¿Y eso por qué o qué? Es que Leo Se anda cagando Pues que va al baño No, pues ya fue Ya fue Y ahorita va de regreso A la oficina Porque dice que Que no aguanta ¿Le cayó algo malo? Pues mira Te voy a decir la verdad Pero no te vas a enojar Porque, o sea Es mejor que un video De preguntas ¿Cómo que un video De preguntas? Le hice una broma Leo ¿Ya llegó Leo? Ya llegó ¿Ya? ¿Qué? Este pastel Llegó bien apurado Llegó Una mano atrás No manches No manches Mira lo que No, este pastel ¿Cuánto le echaste? Me había dicho Que dos pastillas Normal Yo le puse diez ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? Bien ocupado ¿Qué? Quiero entrar yo también Quiero entrar Ah, pues aguanta Le digo ¿Cómo? Se me soltó el estómago ¿Otra vez? Gente Este Hola bestia Ahorita Ahorita le voy a decir Le tengo que decir Pues para tener Para Para tener su consentimiento ¿No? De que me deje subir Esta broma A ver si no se enoja A ver si no Se molesta No creo que se moleste Tanto conmigo O sea Si nos llevamos algo pesadillo Él y yo Fuera de De los videos Pero ahora yo quise Llevar esto Al siguiente nivel ¿No? Y grabarlo A ver qué A ver Vamos a ver Échale más Échale más Con eso Se me soltó bien Sala la panza ¿Crees que vayas Ir otra vez al baño? No sé A lo mejor La panza ¿Te puedo confesar algo? ¿De qué? Tiene que ver Con lo que Acabas de ir al baño ¿Qué hiciste? Te arrojé Este Le puse laxante ¿A qué? A tu agua Por eso estoy yendo al baño ¿Por qué? Sí ¿Cómo le puse laxante? ¿A qué hora? Pues antes de que te la tomaras Lo preparé Era broma Era broma Era broma Pero todo bien Es broma No te aguites Era broma ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Friends Friends Chócala ¿Lo puedo subir? ¿Lo podemos subir? Pues sí Lo vamos a subir Sí Lo vamos a subir Mira 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 Yo tengo la cámara Yo lo voy a subir Lo voy a subir No, 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 no No No